Hola, muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy muy bien y bienvenidos pues a este nuevo tutorial en este caso de la canción de Let It Be de los Beatles Una cancioncita de las más clásicas que seguro que conocéis y con unos acordes que tampoco son nada difíciles Vamos a verlos en este caso Tenemos como acordes Do Sol La menor Y luego Fa Y luego vendrían otras secuencias que explicaré más adelante y no tiene complicación Si te conoces los acordes estos que acabo de tocar puedes pasar ya a la siguiente parte que la tendrás señalizada en la descripción Si no, espérate un momento que te lo explico por aquí El primer acorde que sería Do mayor, ¿de acuerdo? Dedo anular que lo pondríamos en la primera cuerda tercer traste Tiene que sonar algo así El siguiente acorde que sería Sol mayor Vamos a utilizar tres dedos, el primero, el dedo corazón que lo pondremos en la primera cuerda segundo traste El siguiente, el dedo anular en la segunda cuerda tercer traste Y por último nuestro dedo índice que lo vamos a poner en la tercera cuerda segundo traste Pues tiene que sonar algo así Bien feliz El siguiente, la menor, muy sencillo Solamente con nuestro dedo corazón nos vamos a ir aquí a la cuarta cuerda segundo traste Esto tiene que sonar triste Y ya por último nuestro acorde de Fa Sin mover nuestro dedo corazón de la cuarta cuerda segundo traste Vamos a colocar nuestro dedo índice en la segunda cuerda primer traste Tiene que sonar de esta manera Después de haber explicado los acordes Vamos a explicaros la secuencia que sigue exactamente esta canción ¿De acuerdo? El orden de los primeros cuatro acordes Sería primero el Do When I find myself Para ir al Sol mayor In times of troubles Siguiente sería el La menor Mother Mary comes to me Para el Fa Luego volvería a repetirse los dos primeros acordes Speaking words Do Wisdom Sol Y ahora en vez del La menor sería el Fa Let it be Y ahora el acorde de Do ¿Vale? Esto sería como la primera parte de las estrofas que más nos sonarán La siguiente Que sería el estribillo Aquí cambian los acordes completamente A lo siguiente El orden de acordes Que sería La menor Let it be Let it be Para cambiar ahora el Sol Let it be Fa Y ahora hacia el Do Let it be Volvemos a repetir Do Speaking words Wisdoms Let it be Fa Y ahora el Do Se vuelve a repetir esa segunda parte De la primera secuencia Así que bueno Ahora lo veremos tranquilamente Y el rasgueo Algunos se preguntarán Madre mía Vaya pedazo de secuencia de acordes Que trae esto Entonces El rasgueo será Pues Fastidiaísimo Pues para nada Es súper sencillo Porque serían dos golpes Hacia abajo Por acordes Sería When I find myself Sol In times Of troubles La menor Mother Mary Come to me Fa Y Do Aquí porque lo estoy tocando lento Pero sería un poquito más avanzado De tiempo Algo así Y luego la parte del estribillo Es que sería también exactamente lo mismo Let it be La menor Sol Let it be Fa Let it be Do Let it be Se repite el Do Speaking words Do Sol And the songs Let it be Fa Y hacia el Do Bueno Una vez que tenemos Esta secuencia Más o menos No os preocupéis Vamos a ir al play along Y lo vamos a tocar Hasta la saciedad O hasta la saciedad Que tú quieras De acuerdo Así que Nos vamos a ello One Two Three And four When I find myself In times Of troubles La menor Come to me Speaking words Of wisdom Let it be I am my Of darkness Since they're standing Right in front of me Speaking words Of wisdom Let it be 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 Whisper words Of wisdom Let it be I want a broken hearted People Living in the water Agree There will be an answer Let it be For though they might be part There is still a chance That they will see There will be an answer Let it be Let it be Let it be Let it be Oh let it be There will be an answer Let it be Let it be Let it be, let it be, oh let it be Whisper words, whistoms, let it be When the night gets cloudy, there's a silly light that's shining on me Shine until tomorrow, let it be I wake up in the sound of music, Mother America comes to me Speaking words and whistoms, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be, oh let it be There will be an answer, let it be, oh let it be Let it be, let it be, let it be, oh let it be Whisper words, whistoms, let it be Bueno y como siempre, pues nada, poquito más que añadir chicos Espero que hayáis disfrutado, tanto como yo y poquito más Recordad que tenéis más lecciones y más curiosidades de ukeleles y demás instrumentos En la página web de 100lecciones.org Y nada, poquito más Yo soy Daniel Sero, muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado Nos vemos Gracias